No se juega porque tiene que ir a trajabar, pero es buenísimo. Y felicidades, un abrazo de trajabar. Sí, eso. Y quiero decir otra cosa. ¿Qué? Que una broma. ¿A quién le hiciste la broma, Muereja? Una broma maravillosa que los destrampados, ya ves cómo son. Ah, qué destrampados, Muereja. Ahí les bajó los destrampados. Vamos a verla, vamos a verla. Y facilidades, Carlos. Hoy estamos en la calle haciendo una broma. Hoy estamos en la calle haciendo una broma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me estás arremelando? ¿Me estás arremelando? No, me arremedes. No, me arremedes. Hay que... Ah, estás loco. Ay, estás malo. Estos huercos, ¿qué se traen? Manito, apúrate que nos vienen siguiendo. Amiga mía, es una broma cual broma para todos de Televisión Azteca. Mira, ahí atrás está la cámara. ¿Qué, qué traen? ¿Qué traen? Pues estos. Vente, amiguita. Pelajas estos. Compadre, ciento pasos. Muchos pasos. Creo que me están siguiendo. ¡Arre, cancia! ¡Arre! ¡Arre, arre, cancia! Sí, mira, sí, mira. Es una broma para el programa para todos. Es una broma para el programa para todos. ¿Qué traen de acá? Ahí está la cámara. Ja, ja, ja.